La modalidad actual consiste en que los jóvenes estudiantes no vengan directamente al colegio a tomar sus clases, sino que van a estar insertos en el campo laboral en las empresas. Esto es una modalidad que ya tiene en el sistema Conalep bastante tiempo, a partir de 2017. En este año, a Conalep Colima, a los tres planteles de Conalep Colima, vamos a iniciar con la modalidad dual. Para nuestro plantel, donde tenemos las cuatro carreras que ofertamos, desde asistente directivo, expresión gráfica digital, contabilidad y turismo, las cuatro son alineadas a la modalidad dual. A partir de cuarto semestre, nuestros jóvenes ya están preparados para que puedan hacer la actividad de no venir presencial a la escuela, pero sí estar en las empresas en un plan de rotación y con la matriz de responsabilidades que esto lleva. En ese sentido, los jóvenes van a tener tutor en la empresa, van a tener tutor en la escuela y el docente facilitador. Este es un proceso donde los jóvenes van a tener un proceso de preselección. Aquí en la escuela vamos a tener docentes que estén capacitados y certificados en la modalidad dual para que puedan llevar a cabo sus módulos dentro de los planes y programas de estudio. Eso que quede bien claro, los planes y programas de estudio van a estar vinculados con las empresas para que ellos el aprendizaje lo tengan con práctica. Los tutores en la empresa dictaminarán los conocimientos de aquellos aprendizajes que van a ir obteniendo, emitirán sus calificaciones, llegan aquí a la escuela y el tutor de la escuela va a ser el encargado de estar capturando esas calificaciones. Esto pues invitará a los padres de familia a que se sumen a este proyecto porque sin la autorización de los padres de familia para esta modalidad no sería posible. Entonces los jóvenes van, ya están, ya conocen esto, ya les dimos plática de socialización para que ellos vean. Hay mucho entusiasmo de su parte porque ellos manifiestan querer practicar. Esta modalidad entonces viene a llevar al CONALEV, como siempre, a primer y a la vanguardia para que la educación se dé de calidad en el sistema. ¿Ya tienen la vinculación con las empresas en las cuales los alumnos estarían haciendo estas prácticas? Ya hay plática con algunas empresas, los empresarios están en total apoyo al sistema para que se dé la modalidad dual y seguimos visitando a algunas otras empresas para presentarles este proyecto y nos permitan la apertura para poder tener a los jóvenes en este proyecto. ¿De cuántos alumnos estamos hablando y cuándo iniciarían esto? En agosto iniciamos ya con la modalidad dual. El número de alumnos depende de los espacios de las empresas. Es decir, si la empresa requiere 4, 6, 10 alumnos, dependiendo de la capacidad de la misma, es como se van a estar acomodando los jóvenes en los diferentes puestos, dependiendo la carrera. Esto es, la empresa si es del ramo turístico, vamos a tener alumnos de turismo. Si es del área de administración, vamos a traer a los de asistente y del área de comercio exterior también, porque nuestros trayectos técnicos a partir de cuarto están vinculados al área de comercio. Entonces, los alumnos que entran al quinto y sexto semestre ya van a tener esos módulos donde los podemos ubicar en agencias urbanales o afines. Así también como el área de contabilidad. Maestra, al llamarla dual, ¿significa que quien así lo decida estará en las aulas y quien así lo decida estará en las empresas? Es correcto. Los jóvenes que decidan no pertenecer a esta modalidad seguirán viniendo a clases de manera normal. No hay ningún problema en ese sentido. Los duales, el proyecto es que de lunes a jueves están en la empresa y los viernes van a venir a tomar los módulos del perfil básico. Las áreas comunes que son matemáticas, ciencias, comunicación, etc. Entonces, la modalidad dual va relacionada al perfil profesional. ¿Independientemente de esto, se hacen prácticas profesionales? Para estos duales, no. Va a ser lo equivalente a las prácticas. Se les tomaría en cuenta ya que estarían un año, como mínimo quinto y sexto semestre. Entonces, en automático obtendrían el documento de prácticas profesionales. ¿Esto abarca todas las materias o sería nada más en alguna materia práctica? La modalidad dual, solo el perfil profesional. Si el perfil básico son tres módulos para quinto y son seis módulos del perfil profesional, se hace el plan de rotación. Es decir, si estamos hablando de comercio exterior, del área de, no sé, de tráfico de mercancías, va a estar el tiempo que necesite cubrir el módulo, el resultado de aprendizaje para que el alumno pueda ir al otro departamento y hacer el plan de rotación. Hasta que cubra esos seis módulos, puede acreditar su semestre sin ningún problema. ¿Este esquema ya se lleva a cabo en algunos otros con la LED en el interior del país? Sí, ya se lleva a cabo en otros planteles. ¿Cuál ha sido la experiencia? La experiencia es exitosa para padres de familia, para jóvenes, ¿por qué? Porque muchas de las empresas donde estos jóvenes ya están haciendo su modalidad, se quedan a trabajar para ellos y en muchas ocasiones también les permiten estar a nivel profesional. Entonces, es doble beneficio, ¿no? También para las empresas, para las empresas, pues es el que tienen menos rotación a lo mejor de personal, no hay tanta inversión en capacitación y tienen a jóvenes ya con experiencia para que trabajen y les apoyen. Además, estamos nosotros en pláticas con las empresas diciéndoles que les vamos a mandar nuestros mejores alumnos con los mejores promedios, pero con el compromiso que al terminar estos jóvenes tengan la garantía de contar con su trabajo. Ese es lo bonito, de que al terminar ellos ya no tengan que andar viendo dónde trabajar, sino por esa razón ellos van a esforzarse para poderse quedar en la empresa a donde van a estar haciendo esa modalidad. Aquí, Carlos José, que son los dos que llevan esa modalidad, ya ha tenido pláticas con algunos empresarios, de aduaneros, de hoteles. ¿Qué es tu experiencia? Sí, comentarles que hemos hecho algunas visitas a los empresarios, al sector productivo. En particular, no sé si vamos a mencionar la pregunta. Licenciado Hugo Herrera, ya se le comentó, ya se adelantó en qué consiste este sistema, esta modalidad dual, y lo ve con buenos ojos, puesto que su empresa ya ha tenido alumnos de modelo dual de otras instituciones, de esta universidad, y tiene la apertura para recibir alumnos. También mañana tenemos cita con Intermedia, por ejemplo, y esta semana estamos agendando más empresas que vamos a conocer conforme vayamos concretando los convenios correspondientes. Maestra, y aprovechando, pues, para ustedes, ¿qué significa entrar a esta nueva modalidad? Cada vez notamos que el CONALEP es más moderna, es una institución más sólida. ¿Qué significa para ustedes adoptar esta modalidad? Pues, significa mucho, es algo que nos viene a fortalecer con los alumnos, que no van a salir a andar buscando un trabajo o a ver dónde pueden ellos incrustarse, sino ya desde quinto semestre ellos ya van directo a una empresa, van a durar un año. Quiere decir que cuando ellos salgan, ya van a salir con un trabajo, con su título y su cédula profesional. Para nosotros es una garantía, por eso invitamos a todos los jóvenes que quieran ingresar a CONALEP en este nuevo ciclo escolar, las puertas las tienen abiertas. Tenemos hasta el día 6 de junio, los lugares ya quedan pocos, los que quieran venir con los brazos abiertos a los esperamos. ¿Cuándo iniciaría el nuevo ciclo escolar para ustedes, maestra? Iniciaría en... ¿Se hace algún examen de aceptación o cuál es el proceso? Sí, sí se hace un examen como en todos los bachilleratos, se hace el examen, se ve, vemos las situaciones, pero tratamos de que ningún niño quede subido, ningún joven que quiera venir a estudiar a CONALEP quede fuera de él. ¿Vale? Aquí sí se ruega A díaz.